Americanos en términos de población, producción y comercio, así como la importancia de la lengua española en el mundo, hacen de nuestra comunidad un actor de primera importancia en el orden internacional. Responsabilidad para la que debemos estar preparados y concertados. A partir de mañana asistiremos a la cumbre CELAC-Unión Europea. En la última de estas citas tuvo lugar en Madrid. En 2010 cerramos las negociaciones para muchos convenios e iniciativas, entre ellas el acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea recientemente ratificado en el Parlamento Europeo y por el Congreso peruano, cuya aplicación, en mi opinión, abre grandes expectativas para la relación económica y comercial de ambas partes. España siempre ha impulsado esta relación bi-regional y va a seguir apoyando a América Latina en el continente europeo. En este contexto regional quiero destacar que la relación política entre Perú y España se ha visto ampliada gracias a la admisión de España como Estado observador de la Alianza del Pacífico, de la que Perú es miembro fundador. Algo que he agradecido y hago aquí también en público al presidente peruano. Mi Gobierno cree firmemente en este proyecto de integración basado en la apertura comercial en un entorno de seguridad jurídica. Por esta razón y porque compartimos esta visión, España tendrá una participación activa y comprometida en la Alianza más allá de la mera observación. En definitiva, señoras y señores, España y Perú comparten unas relaciones muy ricas y diversas. Hemos sabido superar las dificultades y mantener nuestros vínculos por encima de los inevitables problemas coyunturales. Somos amigos y somos socios fiables y sólidos que compartimos pasado, presente y sobre todo compartimos muchos proyectos de futuro en la certeza que desde el esfuerzo común llegaremos más lejos. Esa es la razón de mi presencia hoy en Perú, por la que una vez más quiero agradecer al presidente Humala su amable invitación. Y antes de terminar, quisiera decir, recordando algunas de las afirmaciones que he hecho en esta intervención, que hablamos de Perú, hablamos de España, hablamos de lo que está pasando en Europa y hablamos también de lo que está pasando en estos momentos en todo el mundo. Yo le he hablado de España y sobre esto quiero hacer el comentario que le he hecho al presidente. España atraviesa una situación difícil. Este año 2013 estoy seguro que va a ser mejor que el año 2012. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa. Hoy hemos conocido lo que ya sabíamos, que no iban a ser unos datos buenos, que hay muchas personas en España que todavía no pueden trabajar. Pero nosotros vamos a seguir esforzándonos para darle la vuelta a esta situación. Vamos a seguir haciendo reformas, porque las reformas son las que traerán crecimiento y empleo. Y vamos a seguir ayudando en la medida de las posibilidades de los recursos públicos de los que disponemos a las personas que están en una peor situación en nuestro país. El momento es duro, pero creo que es el más duro de todos. Mañana vamos a aprobar en el Consejo de Ministros, porque hay que continuar con las reformas, una ley muy importante para mejorar la competitividad de la economía española, la ley de unidad de mercado. Y mañana vamos a aprobar también, entre otras decisiones que se darán a conocer tras el Consejo de Ministros, ayudas para las personas que están en situación de peor dificultad, de más dificultad. Mañana habrá una nueva prórroga del plan Prepara. Y además estableceremos de forma automática el mantenimiento de este plan, hasta que la tasa de paro en España no baje del 20%. Su duración seguirá siendo de seis meses. El importe de la ayuda, 450 euros mensuales para los parraos de larga duración, con mayores cargas familiares y 400 para el resto. La gran novedad de esta decisión, que ya digo, se complementará con otras que serán anunciadas mañana en el Consejo de Ministros de Madrid, es establecer una prórroga automática del Prepara hasta que no baje el paro del 20%. El Gobierno español seguirá trabajando en pos de conseguir el gran objetivo nacional, el que quiere todo el mundo y el que desean todos los españoles conseguir, que es que haya crecimiento económico y que haya empleo. Seguiremos, por tanto, haciendo reformas. Seguiremos ayudando a todas aquellas personas que están en situación de dificultad, porque las reformas no producen efecto en poco tiempo. Pero yo quiero decir, y se lo he transmitido también al presidente peruano, que este país va a salir adelante, como ya ha ocurrido en otras etapas a lo largo de la historia. Creo que los españoles no debemos distraernos de este objetivo esencial. Creo que ahora pretender poner en tela de juicio todo. Decir, afirmar o aprobar resoluciones que no están en lo que es el espíritu constitucional, creo que no sirve para nada. El Gobierno seguirá siempre apostando en esta materia también por la convivencia y por el diálogo. Pero desde luego el Gobierno aplicará, como es su obligación, puesto que para eso nos han elegido los españoles la ley siempre y si ello fuera preciso, con mayor razón. Señoras y señores, muchas gracias. Señor presidente de la República de Perú, muchísimas gracias. Han sido las palabras del presidente español, Mariano Rajoy, en esta declaración conjunta, acompañado del presidente Ollanta Humala Tassu. Hay que destacar que durante su intervención el presidente Ollanta ha deseado los mayores éxitos a España para superar la crisis que lo afecta. A su turno el mandatario español ha invitado a los inversionistas peruanos a también apostar por invertir en España. En estos momentos se va a dar inicio a la ceremonia de condecoración en el grado de Gran Cruz al presidente del Gobierno de España. Escuchemos. 23 de enero del 2013. Vista la propuesta del canciller de la Orden, teniendo en cuenta los importantes e históricos lazos de amistad y cooperación que existen entre el Perú y España, considerando la visita oficial a España que el señor presidente de la República efectuó, el 25 de enero del 2012, la cual permitió profundizar y fortalecer la vinculación privilegiada que ambos países mantienen en los ámbitos político, económico, comercial, cultural y de cooperación, que la positiva y amplia disposición del presidente del Gobierno de España, excelentísimo señor Mariano Rajoy Bray, ha coadyuvado para la incorporación de nuevos temas en la agenda bilateral, como la necesidad de mantener los niveles de cooperación española en el Perú, en particular en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con el fin de fomentar la creación del empleo y generar mayores ingresos en beneficio de los menos favorecidos, fortaleciendo las políticas nacionales en materia de desarrollo e inclusión social. destacando el apoyo del Gobierno de España en el proceso de aprobación por parte del Parlamento Europeo del Acuerdo Comercial Multipartes entre el Perú, Colombia y la Unión Europea, concretado en diciembre del 2012. considerando la importante visita oficial al Perú del excelentísimo señor Mariano Rajoy Bray, presidente del Gobierno de España, el 24 de enero del 2013, de conformidad con el artículo 118, inciso 22, de la Constitución Política del Estado, con el voto aprobatorio del Consejo de la Orden, se resuelve, artículo único, otorgar la condecoración de la Orden del Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, al excelentísimo señor Mariano Rajoy Bray, presidente del Gobierno de España. Regístrese, comuníquese y extiéndase el diploma correspondiente. Firma, Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República. Rubrica, Rafael Roncayolo Bergoso, ministro de Relaciones Exteriores. Palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Bueno, Mariano, la verdad que ya he señalado en el momento que tomé la palabra nuestro aprecio en lo personal, nuestra amistad, y como gobierno, el reconocimiento, el esfuerzo de España, en lo que es el permitir, facilitar que el Perú hoy día tenga suscrito el acuerdo comercial multipartes, el reconocimiento en tu persona, a todo el trabajo de cooperación que ha venido dando España al Perú, y el reconocimiento de dos comunidades que son hermanas, que comparten una historia, y que hoy día, hoy día más que nunca, tenemos que trabajar juntos mirando hacia el futuro, mirando hacia el bienestar de nuestros pueblos. En reconocimiento a este esfuerzo de España, en ser uno de los, o ser el principal país que invierte en el Perú, aún en los momentos difíciles, el principal país de la Unión Europea en cooperación con el Perú, y el afianzamiento de nuestras relaciones como dos pueblos hermanos, permíteme otorgarte la condecoración, Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, con brillantes. Imposición oficial por parte del señor Presidente de la República, hoy día en Tomalatazo, de la Orden de Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, al Presidente del Gobierno de España, excelentísimo señor Mariano Rajoy Brey. La condecoración y la medalla de la Orden del Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz, al Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno de España. Señor Presidente de la República de Perú, amigo Yantao Mala, señoras y señores, autoridades, queridas amigas y amigos, recibo esta condecoración, la Gran Cruz de la Orden del Sol, señor Presidente, con mucha emoción. La recibo con respeto, la recibo con orgullo, como español. Y me gustaría poder compartirla con todos los españoles. Y de manera especial, pues, con aquellos españoles que han trabajado desde distintas formas de ver las cosas, con planteamientos ideológicos muchas veces diferentes, por el bien de Perú y por el bien de España. De aquellos que han procurado siempre, con su trabajo, con su cariño, con su esfuerzo, con sus errores, muchas veces, que todos comotemos, y también con sus aciertos, para mantener una relación que data ya de tantos años, que es tan hermosa, que es tan bonita, como es la relación entre el pueblo español y el pueblo peruano. Yo me voy a ir de aquí, ya lo llevaba, pero ahora más intensamente, llevando a Perú en mi corazón. Y tenga usted, señor presidente, la total y absoluta certeza de que cuanto esté en mis manos y en la de gobierno, de mi gobierno, y creo que puedo hablar también en nombre de todos los ciudadanos españoles, España estará siempre ahí. Muchas gracias. El presidente español, Mariano Rajoy, ha señalado que llevará al Perú en su corazón y que espera que, al término de su gobierno, la crisis haya sido superada. Con estas imágenes, nosotros retornamos a Estudio Central al culminar esta ceremonia de firma del Plan Renovado de Asociación Estratégica y de condecoración al presidente de España en la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. Adelante, Patricia, contigo.